Gracias por continuar con la primera palabra. ¿Usted llega a aceptar, incorporar esos dones e incluso decir, bueno, yo creo que cosas que yo veo las puedo poner ya en un libro? En plena pandemia, en 2020, voy a hacerlo. Mira, vieras que no pasa así. Bueno, durante mi adolescencia bloqueo el don, no quiero saber nada del don, odio el don, odio porque... No quiero ser rara, dijo usted. No quiero ser rara, es correcto. Y llegó un momento ya de adulta que lo tengo que asumir porque de eso es lo que yo soy. What you see is what you get. Y uno no puede andar con una máscara de algo que uno no pretende ser. Es decir, uno es lo que uno es y se acabó. Eso es una verdad absoluta. Lo que es, es lo que es. Punto. Entonces, precisamente yo estudio teología un poco para comprender mi don, porque no faltaban personas que le dijeran a mamá cuando yo era chiquita que yo veía porque yo tenía el diablo metido. ¿Verdad? Entonces, para mí era un trauma terrible. Yo decía, no yo no tengo ningún diablo, yo soy una persona buena, yo me quiero mucho y yo me siento muy bien. Pero como, ¿verdad? Ya de adulta, pues tratamos de entender más a nivel de los estudios de teología, luego hice una especialidad y luego eventualmente ya estudio angelología. Y ahí paro y me vengo a Costa Rica y ya simplemente pues me dedico a dar cursos, que es lo que he hecho hace más de casi 27 años, de estar, es que no se los brinca uno con garrocha, Pilar. ¿Verdad? De dar cursos de una forma muy formal, muy fundamentados, porque si vos entras a internet, hay 10 mil millones de personas que se denominan angelólogos sin serlo. Y ese ha sido un punto mío siempre. Es decir, vos no vas donde un cirujano plástico a que te haga implantes y cuando estás yendo allá a la sala le preguntas, mira, ¿y vos dónde estudiaste medicina? Y él te dice, no, yo no estudié medicina, yo solo estudié para implantes. Y te paras y te vas, ¿me entiendes? Y eso es lo que sucede con el tema de los ángeles. Están, lo voy a usar una palabra muy fuerte, están prostituidos totalmente. Todo el mundo habla de ángeles y todo el mundo da recetas de ángeles y todo el mundo habla de ángeles de una manera totalmente prostituida. Se prostituyeron, ¿verdad? Porque encontraron en ello, no sé. Porque es una boda, ¿verdad? Pues, exacto. O algo instantáneo que voy a poner a ser más demandados y a qué nada. Entonces, vieras que a mí me da pena, a mí me da pena, Gena, cuando yo veo las cosas de ángeles todavía después de tantos años. Yo lo que hice realmente fue poner Casa del Ángel como una manera de formar a la gente. Y no solamente los formo en ángeles, los formo a nivel teológico, los formo en muchísimas otras. Entonces, pues eso es. ¿Cómo llega el libro? El libro, estábamos, nosotros empezamos la pandemia creo que el 18 de marzo, si no me equivoco. El 6 de marzo, fue el primer caso acá en Costa Rica, el 6 de marzo. Sí, pero no nos mandan a la casa porque yo termino, yo termino de dar clases el sábado 18 de marzo. Eso lo tengo clarísimo, de octavo nivel. Y ahí ya ese sábado, domingo, lunes, ya ese lunes ya no se pudo salir, ¿no ya? Ya yo me traigo a mi hijo que estaba estudiando fuera, me lo traigo con alitas de cucarachas, y creo que a un día antes de que me cerraran el aeropuerto. Y ya nos quedamos los tres, mi esposo, mi hijo y yo acá en algo que pensábamos que iba a ser, pues temporal. Yo el 26 de marzo inicio la escritura de la esfera y la termino en junio, tres meses después. ¿Sabís? Tres meses después. Entonces, realmente dejo como tres, cuatro capítulos últimos, que son los capítulos que voy a escribir en septiembre de ese año porque entro ya a trabajar de una forma virtual y tenía que aprender. Yo no sabía nada de esto, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, yo tengo que aprender y en ese aprendizaje es donde empezamos a dejar un espacio para dejar en septiembre, terminar la esfera, ya dejar la lista. Yo empiezo mi temporada alta, lo que es el Día de la Luz, lo que es la meditación de prosperidad en enero, etcétera, etcétera. Y es hasta febrero cuando ya me doy un mes para trabajar con los preparativos del lanzamiento. Y se lanza, creo que en Celi. Pero, doña Gaby, ¿usted cómo? O sea, ahí viene la pregunta. Porque, bueno, los que le dimos el libro, este es un documento histórico. O sea, alguien que no haya vivido la pandemia dentro de diez años lo lee. Y uno incluso ahora, que bueno, como estos dos años se sienten con un siglo, uno lo vuelve a leer y uno dice, mira, sí, esto estaba pasando al inicio del 2020, cuando nos encerraron, cuando empezaban a decir que el virus, que China, que Wuhan. Sí. Y todo eso usted lo documenta. Y además, o sea, se ve como alguien que lo hubiera escrito dentro de cinco años, cuando ya sabe todo lo que pasó, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo pasa eso? Es correcto. Bueno, no sé. No sé, porque yo lo hago a punta de intuición. O sea, yo me siento un día, el 26 de marzo yo me siento y yo me levanto y le digo a mi esposo, mira, voy a escribir una novela. Me levanto con esa idea. Mi esposo me vuelve a ver y ve, como él dice que yo le digo, voy a escribir una columna y diez minutos después está posteada. Entonces, dice que a él no le extraño lo más bien. Yo empiezo a escribir ese día y ese día yo saco seis capítulos. Los primeros seis capítulos los saco ese día. Y se los doy, los imprimo y se los doy para que los lean. Y les digo a mi hijo y a mi esposo, ¿qué les pareció? Y mi hijo me dice, me pareció interesantísimo. Me encanta, me gusta. Y Jorge también me dice. Y entonces al día siguiente sigo escribiendo y sigo escribiendo. Yo jamás, Pili, eso es muy importante, yo jamás tuve la idea de que voy a hacer un libro así, así, o como hacen los escritores que normalmente hacen toda una cuestión de quién va a ser, cómo lo va a ser, cuál va a ser el personaje, cómo es el personaje físicamente. Nada, las líneas de tiempo, nada de eso hice. Absolutamente nada de eso hice. Yo simplemente fue en el camino, ¿verdad? Yo veía los personajes, tal vez mucho de la espera es que yo describo lugares a donde yo ya he estado, ¿verdad? Entonces yo puedo hablarte de lugares que conozco, que he vivido, que he caminado, que he... Y entonces eso lo hace muy familiar. Sí, que París, que Nueva York. Cuando yo hablo de los diferentes lugares, claro, son lugares en los que yo he vivido o estado. Bueno, es que hagamos un resumencito. Tal vez me parece importante, doña Gaby, aquí que la gente entienda de qué estamos hablando, los que no han leído el libro, porque son cuatro arcángeles que vienen a la Tierra en media pandemia. ¿Cierto? Esa es como la idea general. Dios, la idea general es la esfera, porque no le decimos Dios, le decimos la esfera. La esfera. Manda a cuatro arcángeles a la Tierra a una misión, pero no les dice de qué se trata. Les dice yo los voy a mandar a la Tierra y necesito mandarlo a los cuatro. Normalmente solamente una vez ha mandado a los cuatro, no ha mandado a los cuatro antes. Entonces, los cuatro se van, se intrigan mucho, qué raro que nos estén mandando y que no nos diga para qué. Cuando van camino a la Tierra en una burbuja que nos lleva un ángel, el ángel les dice, ay, por cierto, dijo la esfera que esta vez no iban a tener dones. Y ¡pam! Se desaparece y ya cada uno aparece en su lugar. ¿Verdad? Entonces ellos primero se sorprenden mucho como sin dones. Nos mandó sin dones por primera vez en todos los eones que tenemos de existir. Entonces, uno aparece, uno es un médico epidemiólogo, Teo, que aparece en Washington, da clases en Georgetown, es un especialista, es un investigador, etcétera, etcétera. Y eres el que empieza a ir a las primeras reuniones de la OMS y que les empiezan a contar. Él junto con todos, porque cada uno lo invitan a las reuniones, porque a ese, que esa reunión que sí se dio en Nueva York, que es real, van los cuatro, ¿verdad? El otro es un periodista que está en Italia, que es investigador. El otro es un físico nuclear, Alain Delacroix, que es francés y trabaja con la CERN y con la universidad, una de las universidades de París. Y luego está el último, que es un antiterrorista, ¿verdad? Trabaja con el MI6 en Inglaterra, vive en Londres y es Edward, ese es el menor, ¿verdad? Cada uno de ellos representa un arcángel. El primero es Rafael, el segundo es Gabriel, el tercero es Uriel y el cuarto es Miguel. Ellos no saben dónde están, no se pueden comunicar, no saben, no tienen idea, pasan varios meses hasta que en octubre se ven nuevamente a, este, se vuelven a ver en la reunión que hace, este, la fundación famosa en Nueva York. Haciendo, ¿qué pasaría si llegara una pandemia? Ellos dicen que empieza en Brasil y termina en China, realmente empieza en China, ¿verdad? Pero bueno, eso lo sabemos después, pero más o menos de eso se trata. Y cómo la vida de ellos cuatro se va uniendo con la historia del libro, por eso el libro es apasionante, las críticas han sido críticas maravillosas, que ha sido de ciencia ficción. Cuénteme eso, doña Gabi, porque el libro la ha llevado a que la entrevisten en todo el mundo. Sé que en México ha sido un éxito rotundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se ha dado a conocer muchísimo en otros países, incluso fuera de Costa Rica. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en los primeros dos, tres meses de la esfera como bestseller en Amazon, yo tuve entrevistas prácticamente todos los días. Colombia, Chile, Panamá, me entrevistó por radio, por televisión. Colombia, México, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, me hizo una entrevista lindicísima. En Nueva York, en Miami. Entonces, vieras que sí, fue un vacilón porque salían reportajes en periódicos, en radios, en televisión sobre el libro. ¿Y usted les contaba abiertamente, doña Gabi? Así como de ahí sigue. No, nunca me preguntaron. ¿Nunca le preguntaron cómo hacían para saber esas cosas? No, nos centrábamos más en cómo había hecho yo cuatro géneros literarios, fundir cuatro géneros literarios en una novela. Además, vos la tenés ahí. Es una novela de casi 15 páginas. Es decir, no es una novelita, tiene 20 personajes casi. Es decir, muy complicados. Es una novela muy complicada para haberla hecho en un periodo tan corto. Es súper profunda. Yo la leí con lapicero y marcando, ¿verdad? Porque este es el ángel que es de Francia, este es el que está de Nueva York. O sea, porque si no, uno se pierde y uno quiere llevar el hilo de la historia, ¿verdad? Y después aparecen dos personajes importantísimos. Uno es el quinto hermano, que es el primero. El quinto hermano es el primero, Lucy, ¿verdad? Luz de la mañana, que es de cariñito. Entonces, ese está aquí, se encuentra aquí. Viste que él vive en la mayoría de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Tiene sus apartamentos, sus lugares enormes. Es un hombre millonario que dirige miles de empresas, etcétera, etcétera. Y también empezamos con todo su proceso. Ese es, yo diría, uno de los personajes más importantes de la historia, ¿verdad? Y luego, porque no podemos hacer spoiling, no podemos decir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y luego, el personaje que yo pongo al inicio, no les voy a decir quién es. Ustedes tienen que averiguarlo. Y la gente me escribía quién es Mr. Miracle, ¿verdad? Que es Mr. Arthur Miracle, que vive también en Londres, cerca de donde vive Edward. Entonces, este personaje, Miracle, es también uno de los personajes más importantes de la historia. Sí, y más enigmáticos. Y más enigmáticos, sí. Devolvámonos al tema de Los Ángeles. Usted tiene que tener, obviamente, un conocimiento muy amplio para poder escribirlo. Y sí, meterle los elementos de ficción, pero hay mucho de cierto, digamos, de la teoría. De cierto, correcto. De la teoría que usted conoce, ¿verdad? ¿Cómo le describiría, y vamos a venir a hablar ya de ese papel, digamos, de Los Ángeles en el día a día? Que a la gente siempre le resulta muy fascinante y que usted lo explica muy bien. Pero, ¿cómo resumiría usted, ahora que hablábamos de toda la información que hay de Los Ángeles, y todo lo que se dice que no es, y todos los enredos? ¿Qué sí es un ángel? O sea, ¿qué sí es? ¿Qué sí hace? ¿Qué sí sirve? Un ángel es un espíritu de luz creado por Dios. Esa es la parte número uno. Un espíritu de luz creado por Dios. Dentro de Los Ángeles hay toda una jerarquía y hay triadas. Imagínate, a Dios como una esfera, de ahí viene el nombre de la noche. Doña Gabri se nos está pegando, es que yo creo que es al propio, para que ustedes se queden aquí con nosotros, porque en las partes claves, cuando ya nos está explicando, se nos pega internet. Yo creo que Los Ángeles lo están haciendo al propio para que ustedes se queden en la primera palabra. Entonces, vamos a hacer una pausa para reanudar la comunicación con Doña Gabriela Arrieta y ya continuamos con más. Muchas gracias. El ángel de la guarda es un ángel que está destinado a cada alma. Si nos ayuda.